Hola mis queridos honguitos, en este video, les enseñaré a conseguir esta katanda blanca gratis en roblox, ingresa a este juego que te dejaré en la descripción el comentario fijado, cuando hayas entrado, para conseguirlo, deberás cajearlo en la tienda por 450 ujc coins, para conseguir coins, los regalos por tiempo podrá reclamar un premio y adicional te van a dar de una a cuatro monedas, también, por cierto tiempo que estés en el juego te estarán dando monedas, y la última manera de conseguir monedas, es abriendo cofres, cuenta con 4000 copias, así que deberá ser rápido para conseguirlo, mucha suerte y nos vemos.